Yo creo que aquí vamos a finalizar, bueno, yo voy a finalizar, no sé qué van a hacer ustedes. Miren pues, chelta. Hay unos videos ahí, y el video que vamos a grabar ayer, que ustedes también lo que estábamos haciendo ahí. Un herrero estaba ahí encima de la casa, no va a pesar de que también otra persona. Un instalador de la lámina estaba ahí. ¿Vos lo viste tú, chelta? Sí. Vale, ok. Por eso se molestó ella, se molestó. ¿Y por qué se va a molestar? ¿Qué estaba grabando dentro? ¿Qué estaba grabando ahí? Adentro no había nadie. Del otro lado estaba Titi. Llegó, deja explicar primero, después opina si es verdad o no. Yo estaba grabando ahí, porque yo dije, voy a poner una cosa aquí, yo mismo voy a mandar escarbar, porque Cúmez no lo ha hecho. Voy a quitar eso de aquí, y le voy a desavietar, después voy a enterrar, porque si no, va a dañar el pozo, que se va a hacer acá. Yo mismo lo voy a mandar arreglar, porque ya me di cuenta que Cúmez no va a hacer nada. Entonces, para evitar ese problema, yo mismo lo voy a cerrar mejor. Pero para hacer eso, hay que sacar toda esa tierra, volver a arreglar de nuevo, para que no me vaya a filtrar a mí el agua sucia, el pozo. Ahí quedó. Eso estaba grabando. De repente llegó Titi, porque Laraceli lo mandó a la droga. Entonces, Titi andaba triste, llorando, porque dice que Titi le encontró un mensaje a Laraceli con otro hombre. Estaba chateando, y esos los cabros, ¿no? Empezaron a pelear, y andaba buscando un cuarto. Entonces, mi papá, solo le dio por ocho días, ahí enfrente de la tienda. Vale. Entonces, tuvimos un problema con Miguel. Bueno, eso ya lo van a ver ustedes, si llegan al cuarto, pero eso no lo digo aquí. Vale. Entonces, de ahí Titi, como se dio cuenta que ya no era de la chenta, entonces llegó ahí con Will. Y me dijo, roba, me dijo, estás poniendo techo a la casa, entonces, ¿por qué no me das aquí para estar un par de días? Eso es lo que fue decir este, este, Titi.